Hola, Meeple. ¿Cómo estás? Estoy bien, Meeple. ¿Tú estás bien? ¿Sí? Yo también estoy bien. ¿Qué tal el Reino Unido? Gran Bretaña es una isla separada del continente europeo por el Canal de la Mancha y el Mar del Norte. Comprende las naciones de Inglaterra, Escocia y Gales. Su larga historia es evidente en sitios prehistóricos como Stonehenge y castillos medievales como los de Warwick, Dover y Carnarvon. Las ruinas romanas incluyen el Muro de Adriano, que una vez dividió la Britania romana de las tierras bajas del norte de Escocia. El Reino Unido es un buen país, pero ¿qué tal Chipre? Y Chipre, isla en el este del mar Mediterráneo, conocida desde la antigüedad por su riqueza mineral, vinos y productos excelentes y belleza natural. Grecia es un país muy bueno. Sí, lo sé. El idioma es el griego y el chipriota. Creo que me iré a casa. Sí, y veremos la tele.